Saludos comunidad biocéntrica. Hoy quiero hablarte de un tema que Rolando Toro expone en los módulos de formación para docentes de biodanza, en el módulo de mecanismos de acción. Y él habla de una palabra que denomina reculturación. De la reculturación. Entonces quiero leerte el texto porque es muy inspirador. Es muy inspirador para nosotras y nosotros como facilitadoras de biodanza. Dice así. El título dice, acción de biodanza sobre la estructura sociocultural. Entonces hay un apartado que dice reculturación. 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 Y dice, cuando leemos a Rolando Toro hemos de estar preparadas para encontrarnos palabras que hemos de ir a buscar en el diccionario o en internet. Hemos de ir a buscarlas por internet porque Rolando era una persona muy culta y muy poética. Entonces su fuente de palabras bebe de muchos lugares. Y a veces nos encontramos palabras que pensamos que quieren decir una cosa o no sabemos bien bien qué quiere decir. Más o menos la intuimos o lo que sea. Entonces yo te sugiero que cuando te encuentres textos de Rolando Toro en los que encuentras palabras que te parecen extrañas, que no te suenan, que intuyes lo que quiere decir, pero no lo sabes muy 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 bien. Yo lo que te sugiero es que busques el significado porque vas a ampliar el conocimiento, la fuente donde bebía Rolando y te va a servir para tu propia cultura. Entonces, te voy a leer este texto de la reculturación. Reculturación es una palabra compleja, para mí al menos. Dice, violanza suscita un proceso de transvaloración cultural. Y aquí esta palabra transvaloración cultural viene del pensamiento de Nietzsche, que él decía, que proclamaba la transmutación radical de todos los valores de la ética tradicional. Cómo transmutarla, la ética tradicional, invertir las categorías morales de la bondad, el derecho y de la justicia, y fundarlas, invertirlas en el hombre, en el antropocentrismo, y fundarlas en los valores de la naturaleza, de la vida, de la ecología. Entonces, esto es muy interesante, muy interesante, porque ya podemos relacionar a Nietzsche como fuente del pensamiento biocéntrico. Entonces, esto siempre es cultura. Entonces, volvamos al texto de Rolando Toro. Entonces dice, violanza suscita un proceso de transvaloración cultural. Que ya hemos visto el significado. Dice, no se trata solo de reemplazar los mandatos parentales introyectados en la infancia y superar las presiones culturales. Se trata de cambiar los valores productores de patología. Y entre paréntesis pone, ideologías políticas, prejuicios religiosos, costumbres agresivas, preconceptos. Para cortar el hilo patológico de la historia, biodanza tiene que dar un marco referencial consistente y módulos de información objetiva de carácter antropológico, científico, artístico, filosófico. Esto permite al alumno ampliar su horizonte y liberarse de sus prejuicios. Mira que interesante cuando nos está indicando que nuestro trabajo como facilitadoras y facilitadoras no es solo hacer sesiones de biodanza en las que podamos inducir vivencias de integración afectivo-motoras, sensitivo-motoras. Sino que está diciendo que nuestro trabajo también es el de la reculturación. Porque los mecanismos de acción de biodanza son diversos y uno de ellos es lo social y lo cultural. Entonces el deber de cualquier facilitadora y facilitadora de biodanza, Rolando Toro, es el de mantenerse al día. Y eso quiere decir leer, instruirte a experimentar, contemplar, leer de muchas fuentes, encontrar aquello que suscita al biocentrismo y lo que no. A echar mano de diccionarios y entender palabras que no suelen estar en nuestro vocabulario cotidiano. Entonces esto es muy importante en este sentido, en el sentido de la transculturación y el valor de invertir los valores morales de bondad, justicia y derecho, bondad, derecho y justicia hacia el fundamentarse en la vida, en el principio biocéntrico. Y esto me lleva a hacerte una invitación. Nosotros aquí en Cataluña, para mí el hecho de crear grupos nuevos de biodanza, no es solo un grupo más de biodanza. Desde el principio biocéntrico yo lo vivo como una célula más, donde sembrar semillas de amor, semillas de vida, y basadas en el principio biocéntrico. Y semillas que nos devuelvan a la realidad que estamos viviendo ya del paradigma biocéntrico, en este periodo de inmersión hacia el paradigma biocéntrico. Entonces, crear un grupo de biodanza nuevo, para mí no es un grupo nuevo. Para mí es justo eso. Es que la comunidad biocéntrica, los asentamientos de luz, de identidad integrada, que nos centran en la bondad, los derechos y la justicia de la propia vida, que es armonía, pura y simplemente armonía. Podemos llamarla amor, podemos llamarla equilibrio, podemos llamarla con la palabra que tú quieras. Quizás la más adecuada sería la sacralidad de la vida. Entonces, nosotros aquí hemos generado, se está gestando una nueva célula biocéntrica, en una de las montañas sagradas de los territorios sagrados que tenemos aquí en Cataluña, que se llama el Parc Natural del Montseigne, el Parque Natural del Monte con Seigne, que en catalán Seigne sería con juicio, con equilibrio. Muy bonito. Entonces, hemos creado, se está creando este asentamiento y va creciendo poquito a poco. Entonces, nosotros lo que queremos es celebrarlo y que las personas que van integrando nuestros grupos de violanza no solo perciban la belleza de la práctica regular y los efectos que produce esa misma práctica en el grupo regular de violanza y de educación biocéntrica. No solo eso, sino lo que queremos es expandir la vivencia de comunidad biocéntrica. Entonces, en este sentido, el día 20 de marzo, que es el día de la celebración de la primavera aquí en el hemisferio norte, estamos organizando un encuentro. Entonces, en este encuentro, que es celebración de primavera, lo hemos titulado La belleza de truarnos, que en castellano sería La belleza de encontrarnos. Con la intención de que ese encontrarnos no es solo entre tú y yo, sino que también es encontrarme. Porque el me ya no es algo separado, sino que el me ya es el nos. Entonces, con esa intención, la belleza de encontrarnos. Y va a ser toda una jornada entera en la que vamos a hacer diferentes actividades con niños y niñas que puedan venir, de las familias mismas. Y por la mañana vamos a hacer biodanza en la naturaleza y por la tarde vamos a hacer círculos de cultura con el tema generador de la historia de vida. Entonces, nos gustaría muchísimo, 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 que allí donde tú estés, sea donde sea, que estés facilitando un grupo de biodanza y de educación biocéntrica, pues que nos escribieras, que nos escribieras y nos dijeras una frase, un aliento, algo que te surja, un poema, lo que te apetezca, le suene. Porque nosotros aquí queremos transmitir que somos una comunidad biocéntrica de la tierra de Gaia, de Pachamama, y que hay muchas células biocéntricas pulsando y esparciendo su luz por todas las personas, por todos los vecindarios, por los pueblos, las ciudades, por todos los lugares. Entonces, si así lo sientes, si sientes esta llamada, nos encantará recibir lo que nos mandes. Porque lo vamos a colgar en árboles para que las personas sepan que esto no es solo una práctica semanal que se reduce a dos horas a la semana, sino que es algo muchísimo más. Estamos sembrando las bases del mundo que hace centenas, miles de años. estamos deseando y es el momento ahora. Entonces, nuestro deseo profundo es que la comunidad biocéntrica crezca, pero no crezca aislada. Crezca sabiéndose, unida, por red por red de amor, por una red de comunicación afectiva que nos une a todas y a todos. Así que te invito a que nos escribas, a que nos cuentes lo que tú quieras, a que nos envíes una foto del grupo y creemos comunidad. Te voy a poner aquí debajo el correo electrónico de Deva Franco, que es la compañera que está coordinando toda la parte logística de este encuentro, que es un encuentro humilde, sin ninguna expectativa más que encontrarnos, no es una llamada multitudinaria a que venga a las personas porque no hay tanto espacio, vamos a ser quizás vamos a ser 40 a lo mejor entre niñas y todo. No es importante el número, lo importante es que las personas que están participando de este encuentro vibran con la propuesta biocéntrica, no sólo porque están facilitando o son parte de grupos de biodanza, no sólo por eso, sino porque sienten que están participando de forma activa en la construcción de este mundo que todas y todos deseamos que sea ahora. Bien, pues te dejo aquí debajo el correo electrónico de Deva, Deva Franco y su teléfono también por si quieres escribirla y mandar, te resulta más fácil quizás mandarlo por WhatsApp porque ella tiene WhatsApp, yo no. Entonces, pues nada, espero que sientas la llamada y que podamos seguir conectadas a esta red de amor que Rolando y colaboradores inició y que pues fíjate 60 años después sigue viva y más viva que nunca. Entonces, gracias Rolando Toro, colaboradores de Rolando Toro, todos los maestros que hay, Ruth Cavalcante, Silvia Eick, César Barner, Ismenia Reis y tantísimos que me quedaría corta. Entonces, muchas gracias por estar ahí, por permanecer unidas de una forma u otra y seguimos, seguimos adelante. Amor y servicio.